Con el amor de mí, no tengo que escoltar, me encuentro con eso. O sea, que mientras esté pero así, está votado. Está soltero sin compromiso. O con mucho problema. No, soltero sin compromiso. El traducio por el pedido. Exacto. Bien, bien. Una pregunta a ella. ¿Tienes tú, Guillermo? ¿Ya habéis visto una página? ¿También está sólido o cobalista? Gracias a Dios estamos sólidos, pero no como cobalistas. Estamos prohibidos de verdad, porque yo trabajo unos 7 días. ¡Mierda! ¡Eh! 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 ¿Tienes tú, Guillermo? ¿Tienes tú miedo a recortarte el cabello y perder la fuerza? No, porque en realidad yo, el cabello mío yo lo asumo como... Tú sabes que en el medio artístico, uno tiene un personaje que uno tiene que mantener, eso lo que uno vende. Ya tengo verdad que recortar, por la música o por lo que sea, yo no voy a recortar, porque eso va a ser un cambio de estilo y una pareja que va a vender algo nuevo. Yo no me laferro a eso. Sí. Oye, ¿Tienes tú, Guillermo? ¿Cuándo viene la gira de promoción? Ya la gira están activa. Eh... Ahora mismo después de aquí voy para el 118 Lounge en el brunch. ¡Vamos! ¡Bien!